¡Qué muy buenas tardes! ¡Súper emocionada! Mi nombre es Carmen Drayton, tengo 23 años de edad, actual Miss Gran Panamá 2. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con que si alguna chica quiere realizarse, algún cambio o algún retoque estético para sentirse o verse mejor, y la tecnología nos favorece de esa forma, no tengo absolutamente nada en contra. Así como todo ha evolucionado, esto me parece perfecto que también se dé dentro de los certámenes de belleza. Algo que pese más que el otro. Todo es una balanza en la que tú tienes que mostrar que eres un contenido de un poquito de cada cosa a muy buen nivel. Carmen Drayton, 20 años de Panamá. ¡Gracias!